Muy buenos días, gracias por haber venido. Mi nombre es Juan Carlos Ganosa, soy especialista de PROMPERÚ en la parte logística y aduanas. Trabajo en el Departamento de Facilitación de Exportaciones. Este departamento tiene la función más que todo de apoyar a las empresas en la parte de de cómo hacer su mundo de viaje al extranjero, digamos en la parte de envío de carga hacia otro país. Normalmente nosotros recibimos consultas, en primer lugar, un 90% a veces son de consultas de cuál es el flete internacional a tal destino, cuál es el tránsito, cuáles son los operadores logísticos que llegan a ese lugar. Después otras consultas en otro porcentaje tenemos, tienes un directorio logístico de cómo, digamos, de todos los operadores o noticias de último nivel en la parte logística. Otras consultas que recibimos en la parte de Facilitación de Exportaciones es, nos puedes articular, digamos, con el Estado, en este caso con SUNAT, con, digamos, con una entidad. Por ejemplo, hace unos días recibimos un comentario referente a la exportación de aletas de tiburón. Las aletas de tiburón es un producto, digamos, que, digamos, en unos países se considera una restricción, pero acá en el Perú todavía, digamos, no, digamos, existen normas internacionales, pero no tienen, digamos, una prohibición, sino es una restricción para algunas determinadas especies que están, digamos, en peligro de extinción, pero otras no. Entonces, a veces nosotros recibimos esas consultas y nos quedamos impresionados, digamos, la aleta de tiburón habría que consultar, ¿no? Y estos días, viendo eso, ¿no?, nos pusimos en contacto con el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Producción, fue algo muy amiguitado por conocer información referente a este tipo de productos. Entonces, nuestro Departamento de Facilización de Exportaciones recibe consultas bastantes que no las conocemos mucho, pero vamos indagando y aprendemos poco a poco, como cualquier persona. Y nos interesa saber también las experiencias que tienen, por ejemplo, esto ha sido porque ha sido un gremio de exportadores que tienen el interés de exportar estos productos y tienen, digamos, a ver aspectos que desconocen y otros países sí lo requieren, ¿no? Entonces, era un poco para contarles lo que hacemos en esta área del Departamento de Facilitación de Exportaciones, que me siento orgulloso de trabajar ahí, más que todo por las experiencias de haber trabajado en un sector privado y ahora trabajar en el área del Estado y viendo, digamos, ir aprendiendo poco a poco estos logros internacionales, ¿no? El tema de hoy día va a ser lo que es nomenclatura anancelaria. Partemos de qué es nomenclatura anancelaria. Cuando yo entré a la Escuela Nacional de Aguanas en el año 98, tenía 24 años, y me tocaron este tema de nomenclatura anancelaria. ¿Se imaginan? Para un chiquillo recién salió de la universidad, que sus aspiraciones eran conocer el conmás exterior, yo soy administrador de empresas, y me dio mucho interés el conocer por qué la nomenclatura anancelaria es tan importante a nivel internacional. Y lo que me dijo una profesora que se llama la doctora Lombardi, que es promoción de mi papá, me acuerdo de ese tiempo, me contaba, decía, me decía, Juan Carlos, me decía, niño, algo así, me acuerdo hasta el momento, decía, a ver niño, te vamos, te voy, siéntate acá que te voy a enseñar. Y nomenclatura nace de un aspecto importante, es el estudio de las mercancías. Cuando usted les pregunte qué es nomenclatura anancelaria, va a ser sobre un concepto que es estudiar las mercancías en el sentido de conocer primero su composición, es decir, yo quiero conocer la composición de un producto, y saber esa composición y el uso que tiene. Digamos, a ver, partemos de un concepto. Por ejemplo, yo tengo un parachoque. ¿El parachoque de qué está compuesto? El parachoque es un producto, un producto, un producto de un plástico. Pero, ¿cuál es su uso? El uso es una parte y pieza de un vehículo. Entonces, ahí nace, ¿en qué lo clasificamos? ¿En dónde lo consignamos? ¿Como parte del vehículo o como, digamos, o la composición que tiene que es un plástico? ¿Nace interrogantes o no? Entonces, esas interrogantes no solamente las tenemos personas que recién conocemos, entramos al comercio exterior y se nos plantea diciendo, ¿dónde lo consigno? ¿Como parte o como composición? Entonces, primero hay que determinar lo que me decía esta profesora, que era lo último cuando caminaba por acá, llegando hasta acá, y me acordaba de ella por su ejemplo profesional que tenía en aduanas, y ella me decía, Juan Carlos, primero parte, cuando tú vas a enseñar nomenclatura ancillaria, parte sobre un concepto, ¿qué es mercancía? Las aduanas tienen, en este caso, su función principal, ¿cuál es? El aspecto de recaudación. ¿Recaudación cuál es? Yo tengo que el aspecto de controlar el ingreso y salida de mercancías. Este control de ingreso de mercancías, que permite saber exactamente los productos que están ingresando. Por un aspecto de recaudación, de pago de impuestos, y segundo es, si ese producto no me afecta a mi industria nacional. ¿En qué te puede afectar tu industria nacional? Uno puede decir que ese producto, si ingresa en mayor cantidad, ese producto te puede ocasionar, digamos, que el país no produzca, sino se dedica a hacer una empresa de distribución. Por ejemplo, ustedes saben que en las prendas textiles hay mucho producto chino que ingresa, ¿no? Ese producto, digamos, algunos lo consideran que afecta a la industria nacional, ¿por qué? Porque el Perú no produce, sino decide ese producto y lo comercializa, en cambio de estar produciendo esos productos acá. Entonces, ¿qué dice? Viendo los conceptos iniciales de qué es mercancía. Mercancía es todo objeto, objeto que vemos, pero que tiene una función relevante, es decir, que tiene un valor patrimonial, es decir, esta mercancía cuando ingresa tiene un valor, un costo. Después que sea susceptible de tráfico de mercantil, que es un tráfico mercantil que cuando yo lo transporte de un lugar a otro, yo lo pueda verificar, tocar. Ese tipo de acción es lo que hace la SUNAT. Digamos, ¿qué tiene que hacer? Esta mercancía debe ser transportable. O fundamentalmente que esta tenga el vocablo, digamos, de comercio internacional. ¿A qué se refiere con esto, por ejemplo? Por ejemplo, todos los bienes que son tangibles, la SUNAT lo puede verificar y lo puede clasificar. Por ejemplo, si es un software o, digamos, algo intangible, no lo puedo tocar. Un servicio no lo puedo tocar. Entonces, eso no lo puede controlar Auanas. ¿Por qué? Porque eso lo ve el mercado interno, pero no lo puede ver SUNAT, porque eso es algo intangible que no lo vemos. Entonces, ¿qué vemos en nomenclatura ancillaria? Todo tipo de mercancías que podemos tocar, que podemos, digamos, transportar, que puede ser, en este caso, tener comercio, digamos, es decir, que yo lo puedo vender o comprar de un determinado sitio. Entonces, ya sabemos, nomenclatura que vemos, todo lo que son, todos los tipos de mercancías. ¿Por qué nace, en este caso, la nomenclatura? La nomenclatura nace por un aspecto de, ¿dónde ubico, digamos, en el mundo? Hay infinidad de productos, mercancías que traficamos, comerciamos, pero nace diciendo, digamos, ¿cómo puedo tener un orden o puedo determinar cuánto es lo que paga para impuestos o dónde lo puedo clasificar? Y eso dice, si yo lo vendo hacia China, ¿yo sé exactamente cuáles son los impuestos en China? Entonces, el chino te va a decir simplemente, a ver, Juan Carlos, ¿en qué partida arancelaria está tu producto? Ah, digamos, ya, bueno, mi producto, digamos, que sea manzanas. Ya, pero en mi país existen diferentes tipos de manzanas. Puede ser una manzana, digamos, israelí, puede ser una manzana chilena, puede ser una manzana de color tanto. Entonces, eso ocasiona bastantes, como se llama, amigüedades. Entonces, yo no sé dónde consignable. Entonces, en el aspecto logístico, ¿qué es más fácil? Ponerlo en palabras o ponerlo en códigos. Entonces, sobre ese punto nacieron a, para tener una mejor mercancía, hagámoslo numérico. Es decir, pongamos un código en el cual que tenga 10 dígitos y estos 10 dígitos permitan la clasificación, exportación o la importación de productos. Entonces, ahí, en este grupo de listado de mercancías que le pongo un código, tengamos, comprende todas las mercancías a nivel internacional. Desde su uso básico, es decir, desde su composición hasta el mayor proceso que tiene por el ser humano. Es decir, ustedes van a encontrar en el primer capítulo, a nivel internacional, que van a encontrar los animales vivos. ¿Qué es un animal vivo? ¿En dónde puedo, si yo quiero traer un caballo? El caballo, por ejemplo, del último que ganó, en este caso, de Pablo Guerrero. ¿Dónde clasificaría, digamos, el caballo de Pablo Guerrero? El caballo de Pablo Guerrero, ¿dónde está? Es un animal vivo. Entonces, ¿en qué capítulo tengo que clasificar? En el capítulo 1. Si traigo una obra de arte, las obras de arte están en el capítulo 97. ¿Ok? Es decir, todas las obras de arte podemos tener, las podemos clasificar como pinturas. Entonces, ¿por qué? Porque ese producto está en el último capítulo debido a que el ser humano ha utilizado, digamos, su imaginación, su aspecto estético, para poderlo clasificar. Entonces, ¿dónde clasificaré las pinturas? Lo puedo clasificar en una obra de arte del capítulo 97. Entonces, ustedes ven que tiene un orden desde algo básico hasta algo más procesado. Entonces, esto, la nomenclatura ancillaria, vamos viendo sobre el concepto que comprende todos los tipos de mercancía a nivel internacional. Después, cada mercancía corresponde a un solo tipo de impositivo. ¿Qué viene a ser? El Estado peruano o los Estados internacionales establecen que yo puedo solamente establecer a un producto un impuesto. Es decir, un impuesto arancelario. Es decir, un arancel para cada producto. No le puedo poner cinco aranceles a un determinado producto porque eso afectaría al usuario. Entonces, si yo quiero, digamos, exportar manzanas en China, en China puede que el arancel sea determinado arancel para su ingreso. ¿OK? Después, ¿qué sea? Lo que estableces como tercer punto es que sea fácil utilización. Es decir, que yo, digamos, que siempre he enseñado este curso a veces, tanto, digamos, profesionalmente como docente, siempre me decían, yo enseñaba como a enseñar el diccionario. Mucha gente, yo veo ahora último que me estaba enseñando, me decía que muchos chicos no tienen la costumbre de usar el diccionario. ¿Por qué? Porque ya están acostumbrados a usar el zangugle. Pero los que somos de mi generación, ¿quién te enseñaba la primera? Pero la primera que te enseñaba en primaria y en secundaria es usar el diccionario. Igualista es usar el arancel. Yo a mis alumnos digo, ustedes que no tienen el uso del diccionario, yo sí tengo esto y les comenzaba a enseñar. ¿Qué es como uno aprende el diccionario? Aprende utilizando el índice. O aprendiendo desde la A hasta la Z, donde pueden ir las palabras o no. Igualito es igual el arancel. El arancel es de fácil utilización, basándose en un concepto, digamos, de un orden. El orden, ¿qué viene a ser? Desde lo más básico hasta lo más complejo. Es así se usa el arancel. Después, que permita estudios económicos, estadísticos, estadísticos que fueran necesarios. ¿A qué se refiere con esto? Cuando me enseñaron este curso, digamos, y también que aplica a muchas empresas, ¿cómo se, y muchas empresas vienen a consultar a Promperú diciendo, señor Ganosa, yo quiero ver, digamos, quiero saber qué se exporta más. Que es una consulta que normalmente recibimos acá en Basare. ¿Qué se exporta más? ¿Qué es lo que harían ustedes lógicamente? Ustedes tenían que buscar, primero lógicamente, lo que les pediría a cualquier usuario es, dime cuál es tu partida arancelaria para yo ver a nivel internacional el movimiento de salidas y de ingresos de ese producto. Entonces, ¿qué tienes que primero saber? ¿Cuál es el código arancelario para poder yo buscar a nivel internacional, digamos, cuál es el movimiento de ese producto? Es por eso que ustedes pueden ver el movimiento de exportaciones e importaciones en diferentes páginas web que se tienen. Por ejemplo, yo cuando hice mi tesis sobre, para poder graduarme, en este caso de Magister, tuve que entrar a las páginas web y ver la parte estadística, es decir, ver los códigos arancelarios para determinar cuáles eran las partidas que tenían mayor movimiento. ¿Para qué? Sobre ese mayor movimiento, yo podía determinar a qué partidas eran los productos que eran más restringidos en nuestro país. Es decir, ¿cuáles son los productos que tienen riesgo? Por ejemplo, yo quería determinar, en este caso, cuáles eran los productos, digamos, que eran sensibles a que eran para hacer producción de drogas. Es decir, el ácido sulfúrico, ¿cómo se llama? El ácido clorírico, N productos que son para hacer producción de estos productos porque eran restringidos. Entonces, yo veía el movimiento económico de esas partidas en aspectos de exportaciones e importaciones y sobre eso, ¿qué podía lograr? Simplemente saber qué empresas son las que exportan o importan ese producto. Al tener conocimiento de eso, ¿qué? Normalmente, toda administración habanera, ¿qué haría? Le pondría mayor control a esos productos porque ya sabe de cómo, de dónde está ingresando y está saliendo ese producto a nivel internacional. internacional. Entonces, en base a esta introducción y sobre esas premisas, ya podemos tener una definición de qué es nomenclatura. De nomenclatura viene a ser un listado o una nómina de mercancías con objeto de qué? De ser utilizado en el comercio internacional, presentado en una forma estructurada, sistematizada, identificando a través de códigos numéricos. Esos conceptos ya se los he repetido para que ustedes entiendan qué es lo básico que debe saber una persona cuando quiera exportar. Lo primero que le va a pedir todo, digamos, en una feria o, digamos, en una transacción comercial, te va a pedir tú sabes cuál es tu código arancelario para ver cuál es tu movimiento. Es lo que te va a pedir cualquier importador o exportador de un producto. ¿Para qué? Para ver si tienes movimiento de esa índole. Entonces, ya sabemos qué es esta definición. ¿Por qué nació en este caso estas necesidades de nomenclatura? Simplemente era identificar esa mercancía sobre un arancel. El arancel que utilizamos ahorita, para que ustedes sepan, en nuestro país, el que establezca la política arancelaria en nuestro país es el Ministerio de Economía y Finanzas. El Ministerio de Economía, cuando ustedes quieran ver y busquen información, ustedes tienen que preguntar quién es el que establece la política arancelaria en nuestro país es el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Mediante qué? Mediante un decreto supremo. Mediante un decreto supremo, el Estado peruano, el Estado, mediante la delegación de funciones al Ministerio de Economía y Finanzas, establece la subida y bajada de impuestos. Por eso, es importante que ustedes conozcan esto, porque está basado sobre un decreto supremo que es el, hasta la fecha, es el decreto supremo 238-2011-EF. Como ustedes ven, termina en F que viene a ser Economía y Finanzas. Entonces, en este decreto supremo están todas las partidas arancelarias que utilizamos en nuestro país. Están a 10 dígitos porque es el arancel que usamos a nivel nacional. Ustedes pueden encontrar todos los productos que están identificados en estos códigos. Entonces, primero, identifico el código. Segundo, el arancel de importación. El arancel de importación es conocido como en nuestro caso, tenemos lo que es el alvaloren. Cuando ustedes escuchen a un importador diciendo alvaloren, viene a ser el impuesto al comercio exterior. Nunca se olviden de eso, es básico. Digamos, a veces nosotros cuando queremos hacer negocio, ¿cómo puede saber un exportador o un importador de que somos especialistas en este tema? Simplemente le va a preguntar a ustedes, ¿conocen el alvaloren de ese país? Y ustedes se quedan con la duda, ¿qué se refiere? El alvaloren viene a ser un impuesto de comercio exterior. Este impuesto de comercio exterior normalmente son para los productos que en nuestro país tenemos el alvaloren, digamos, para impuestos, más que todo para importación, para exportación. Ustedes no están grabados con, digamos, con un alvaloren. Está de acuerdo en las normas de la ley general de la guana se establece que el valor que se le cobra a exportaciones es 0%. 0%. Solamente es por un aspecto estadístico. ¿Se acuerdan de lo que mencionamos? Es aspecto de impuesto impositivo y otro que vendría a ser estadístico y comercial. Es decir, quiero saber cuánto es el movimiento de esa mercancía. Entonces, ya saben, para exportaciones no se paga impuestos. ¿Ok? Solamente para el caso de importaciones. Y dirán, ¿por qué? Si ustedes quieren exportar un producto y si ese producto paga impuestos al salir, ¿ese producto sería competitivo? No, no sería competitivo. Digamos, estarías recargando ese producto y ese producto, digamos, cuando quieras venderlo al exterior, te van a decir, mira, estás pagando impuestos al salir de tu país y cuando ingresas al otro país vas a pagar otra vez impuestos. Entonces, es ilógico que pagues dobles tributos por un producto que quieres hacer, acuérdense, algo muy importante, las exportaciones es el motor, digamos, motor, digamos, y generación de recursos a nivel nacional. Digamos, eso está establecido como política. Digamos, si nosotros mejoramos nuestras exportaciones, digamos, vamos a incrementar, digamos, este mejoramiento. Entonces, nosotros a veces nos alegramos cuando tenemos exportaciones. ¿Por qué? Porque, digamos, eso quiere decir que el país está avanzando. Eso es lo que tenemos que lograr. Después de que ya sé que es el impuesto de comercio exterior, ¿qué más tengo que conocer? Los tratamientos preferenciales negociados. Es decir, cuando ustedes quieran importar o exportar un producto, ¿qué tienen que conocer? Y eso lo aprendí de un señor que me acuerdo que era un señor que me enseñó bastante, digamos, en mi vida profesional, un alemán que me decía Juan Carlos, ya determinaste la partida arancelaria, ok, y este alemán me decía Juan Carlos, ahora tienes que saber si en ese país han negociado ese producto. ¿Qué significa negociado? Es decir, si ese producto tiene un tratado de libre comercio con tu país. Entonces, ¿cuál es mi siguiente función? Ya sabiendo el código arancelario y decir, si ese producto paga 20% de valores, ok, ya sé 20%. Después, ¿qué tengo que hacer? Ver si hay un tratado de libre comercio con ese país. Si veo que tiene un tratado de libre comercio, puedo que con el tratado de libre comercio ese producto tenga 100% negociado. Es decir, ese producto no tendría, digamos, al 100% negociado significa que, es decir, ese 20% no lo pago, sería que tendría un avalón de cuánto, de 0%. ¿Me conviene? Sí, me conviene. Si estoy importando ese producto, va a ingresar a mi país, si tiene un tratado de libre comercio que me permite estar con cero de arancel. Es decir, ¿por qué? Porque nuestro país negoció un tratado de libre comercio, un acuerdo internacional y eso ustedes tienen que conocerlo, no quedarse con lo que ven en el sistema, ah, veo en el sistema, digamos, que tienes, digamos, arancel tanto, ah, y tengo que ver si tiene un tratado de libre comercio. Esa es su importancia que ustedes saber con qué código se ha negociado a nivel internacional. Ahora, ¿por qué es tan importante conocer estos puntos? Porque existen estas ventajas en el comercio que es, la clasificación es sistemática, ¿por qué? Cuando el arancel no solamente es aplicable acá en el Perú, es aplicable a nivel internacional. Cuando ustedes escuchen que yo negocio un tratado de libre comercio, ¿a cuántos dígitos he negociado? Esa es una pregunta clave. A nivel internacional se negocia a seis dígitos. Nunca se olviden, a nivel internacional yo negocio ¿a cuánto? A seis dígitos. ¿Qué significa seis dígitos? Existe un arancel que se llama Sistema Ammonizado de Clasificación Arancelaria. Cuando ustedes escuchen CA, Sistema Ammonizado. ¿Qué es el Sistema Ammonizado? El Sistema Ammonizado a nivel internacional lo creó ¿quién? La Organización Mundial de Aduanas. La Organización Mundial de Aduanas vio un problema. Había N países que decían ¿cómo puedo saber, cómo puedo negociar con este país si no tenemos una nomenclatura estándar? Es decir, no había una estandarización, no había una homologación. Entonces dijeron, ah ya, es necesario contar con un sistema ammonizado, es decir, un sistema que sistematice todo y los tenemos todos homologados. Al homologar todos los países, todos sabemos a dónde tenemos que clasificar ese producto. Es decir, a nivel internacional, ¿a cuánto se negocia? En todo tratado libre de comercio negocias a seis dígitos porque a seis dígitos está el código arancelario del sistema ammonizado. ¿Claros? Eso es lo importante que ustedes deben conocer para que cuando ustedes negocien con un chino o negocien con un tailandés o que quieran negociar con un colombiano o con un, digamos, en este caso con un europeo, te van a decir ¿cuál es tu partida arancelaria? Seis dígitos. Después, ¿qué te dice? Esta clasificación es uniforme a nivel internacional, es un lenguaje común. Todos los que trabajamos en comercio exterior o que empezamos en este negocio, lo primero que tenemos que conocer es nuestra, la parte de nomenclatura, la partida arancelaria con la que yo trabajo. Es simple y de seguridad de interpretación. ¿Por qué? Porque hay países que interpretan una partida y otros no tenemos la misma lógica. Así de simple. Entonces, hay que saber e entender o buscar, digamos, una especie de criterio para poder clasificar a nivel internacional. Ahora, hay algo muy importante. Esta es una recolección de datos uniformes e internacionales. ¿A qué se refiere con esto? Todos los productos cada cinco años, los aranceles a nivel internacional se van modificando. Y dirán, ¿por qué se modifica un arancel cada cinco años? Por ejemplo, yo me acuerdo que a ver, cuando yo trabajaba hace tiempos en el Callao, yo empecé trabajando con una fotocopia. tenía un fax y tenía una impresora. ¿Cuántos objetos había? Tres objetos. Ahora, ¿cuántos objetos hacen esa función? Uno solo. ¿No? ¿No se compran ustedes una impresora multifuncional? ¿No han visto ahorita las Exxon que no es para hacerle publicidad a ver la Exxon, pero la Exxon tiene una impresora que tiene cartuchos, ¿no han visto que tiene cartuchos multi, que te cuesta más caro, pero esos cartuchos tienen eterna vida, que tiene para imprimir tres mil hojas? No sé si ustedes han visto, que nace una idea de unos peruanos porque veía que los cartuchos se gastaban mucho o no. ¿Se acuerdan? ¿Y qué hicieron? ¿No se acuerdan que chicos de la uni ¿qué hicieron? Agarraron la impresora, pum, le pusieron cartuchos extensibles y pa, 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 le pusieron adicionalmente unos cartuchos que iban recargando con tinta y esa idea la vio Exxon y después ¿qué ha hecho? Le ha creado las impresoras recargables, ¿no se han dado cuenta que esas impresoras que tienen cartuchos externos y también tienes para fax, tienes para fotocopiar o no? ¿Eso no les ha aliviado la vida o en este caso antes yo me acuerdo que tenía que sacar copia, tenía que escanear y faxear. Ahora, ¿qué lo puedo hacer? Una sola impresora y adicionalmente lo puedo hacer en forma remota o no. Agarran su celular, aplican una aplicación y se remota a tu HP o a tu Exxon y tranquilamente puedes imprimir y ya llegas a tu casa y ya está todo impreso. ¿Eso no tienen ahora? Entonces, ¿cuánto tiempo ha cambiado eso? Cada cinco años se modifica el arancel. ¿Por qué? Porque los equipos se van funcionando, se van haciendo actividades que se van unitarizando en uno solo. A ver, ¿cuántos de acá usan un celular de smartphone? Todos usan smartphone, ¿no? O usan su celular chiquitín, pero ese celular ¿qué te permite? Que tú puedes, yo veo, cuando voy a un concierto con mi esposa, yo veo a toda la gente, viene el cantante y comienzan a tomar foto. El celular nació con la función de tomar foto. Cuando ustedes compran un celular, ¿compran por la llamada o lo compran por el cuánto de pixeles tiene su cámara? ¿Llamar? A ver, sean sinceros, yo he visto que uno se compra dos mil, tres mil soles en un celular, lo plagan en N partes, su iPhone 6, ¿qué tienen? Lo que me dicen Juan Carlos, es nitidez, tanto de frontal, como exterior o no. Les pregunto a los chicos que normalmente yo veo, lo primero dicen, papá, tiene que ser con cámara frontal y con cámara lateral, adicionalmente, tiene que tener equipo de nitidez, después que tenga bastante música, que se pueda bajar los juegos o no. ¿Cuánto de capacidad tienes? ¿Tiene que tener cinco gigas o no? ¿El celular nació con esa función? No, el celular era un tipo de radio que agraba las ondas y eso, ¿qué hace? se te permite comunicación. Los de mi época todavía usamos el celular del antiguo ese que es un chiquitín, ¿qué es eso? Eso tiene mejor señal. Váyanse, por ejemplo, a Huancayo. Yo estuve en Huancayo hace unos meses y me acuerdo que estaba en el aeropuerto de Jauja y en el aeropuerto de Jauja yo veía una señora que tenía mi mueda y la señora llamada y yo estaba con mi esmafo me acuerdo y la señora tenía mejor señal que yo y nos sacaba cachita todito lo que estábamos ahí. Estaba bien, Juan, yo tenía que subirme a dos cerros para tener mejor comunicación. De verdad, tuvimos que subir a dos cerros ahí con unos señores a buscar señal donde podía tener en este caso. Si aquellos que van a Jauja díganme que no estoy mintiendo eso es lo que pasa cuando grabas tu aeropuerto y estás bonito y estás con tu cámara. ¿Qué es lo que quiero indicar esto? Los equipos se van funcionando. Al estar funcionando ¿qué es? Van teniendo nuevas actividades. Por eso ¿qué hace la OMA? Cada cinco años va actualizando el arancel. ¿En qué año estamos? ¿Se acuerdan que le había dicho el decreto supremo 238-2011-F? Eso es 2011. ¿En qué año debía ser la última modificación la SUNAT? Debía serlo de acá al 2016. No se olviden de que acá en diciembre del 2016 no voy a hacer una norma diciendo se está modificando el arancel. ¿Por qué? Porque ya existe la enmienda en donde permite hacer la modificación del arancel a nivel internacional. Yo ya estaba entrando a la OMA internacional y ya veo que ya existe ese decreto y ya va a existir la modificación. La SUNAT ¿qué va a ser simplemente en diciembre? Seguro saca una norma modificando el arancel de abanas. Entonces ya vamos a tener decreto supremo seguro 2016 con EF para que ustedes vayan sabiendo que ya cada 5 años se modifica. ¿Con qué se modifica? Usted va a escuchar la palabra enmienda. Enmienda es el cambio del arancel. Estamos en la quinta enmienda supuestamente la siguiente ¿cuánto es? La sexta enmienda que modifica el arancel a nivel internacional para que ustedes tengan conocimiento sobre esta norma. Entonces, ¿qué tipo de nomenclaturas existen? Existe la nomenclatura arancelaria que es la que te permite determinar cuáles son tus impuestos y existe la nomenclatura estadística que simplemente yo lo veo por aspecto de estudio digamos de cuánto hacía el movimiento comercial y de ingreso y salida de un producto. Lo que usamos en nuestro país se llama nomenclatura polivalente. ¿Cuál es una nomenclatura polivalente aquella que se encarga tanto de ver la parte arancelaria como la parte comercial es decir la parte estadística? Nuestro país tiene ese tipo de arancel que es polivalente tiene esas dos funciones. Como les decía en este caso la nomenclatura arancelaria de nuestro país es una nomenclatura arancelaria guanera que está consumida para elaborar rápidamente la ubicación o establecer una velación de la mercancía en el pago de tributos o cuánto se va a cobrar. Y la nomenclatura estadística como les decía es esto en nuestro país existe lo que se llaman tres categorías materias primas productos inmanufacturados y productos manufacturados. Si ustedes por ejemplo fuera un país digamos en nuestro país en este caso ¿qué es lo que tendría que estar caro? ¿el producto manufacturado o el producto la materia prima? Si ustedes se ve en un país digamos de producción ¿qué es lo que tendría que estar más caro? ¿la materia prima o el producto manufacturado? El producto manufacturado esa es la lógica la señora le dio exactamente lo que es la lógica por ejemplo si yo traigo hilo ¿el hilo debería estar caro? No porque ese insumo ingresa al país y ese insumo yo lo voy a transformar y eso va salir en exportación. Nuestro país en muchos insumos se tienen a hacer cero por claro digamos lo que estamos fomentando lo que dice la señora es correcto lo que debemos fomentar es el valor agregado es decir que los insumos ingresen con valor cero ¿para qué? para que tu país tenga la función de transformar ese bien y poderlo exportar esa es la lógica del Ministerio de Economía y Finanzas es decir yo toda la mayoría de insumos de nuestro país están con arancel cero segundo también ¿qué tendría que hacer? por ejemplo todo lo que es maquinaria ¿tendría que tener arancel caro o tendría que tener arancel bajo? ¿tendría que tener arancel cero? por ejemplo si yo soy una empresa dedicada digamos al producto textil mi maquinaria antes que pasaba los que somos de mi época por ejemplo se acordarán en mi época yo me acuerdo cuando yo iba al colegio y tenía una fábrica la fábrica trabajaba con una maquinaria que era de 20 años ¿por qué? porque en el tiempo donde la época 80, 81, 85 el arancel era tan caro que traía un producto importado digamos una maquinaria te representaba tú una millonada de plata entonces la gente que seguía con una maquinaria hace 30 años seguía fabricando digamos el mismo producto pero ¿qué te ocasiona cuando tienes una maquinaria usada? simplemente te ocasiona lo que se llama merma es decir aumento de merma y eso que hace que tu calidad de producto no sea la adecuada se los digo más fácilmente ¿cuántos tipos de leche consumían anteriormente ustedes? en mi época solamente había dos tipos de leche leche gloria la azul y la leche la enzi ¿se acuerdan de esa época? esa era la única leche que existía teníamos otro producto para consumir ahí no existía que se sufría de cómo se llama de lactosa en mi época no existía eso te tomabas esas dos leches y así a Dios gracias quedábamos los que somos chicos de mi promoción lo conocen es decir solamente había ese tipo de leche ahora ¿qué tienen los chivolos? tienen leche ¿cómo se llama? la amarilla la roja la desmecremacada la sin lactosa todas esas tienen ahora en cambio en nuestra época no era así simplemente era azul o era leche enzi de acuerdo a tu aspecto económico tenías ese tipo de acción para que ustedes sepan lo que es en nuestro país nuestro país tiene bastantes aspectos de ideología que digamos las hemos pasado tenemos todos los aspectos de comercio exterior que ustedes deben conocer entonces lo que dice el estado peruano es algo simple la materia prima tiene que entrar con el acercero ¿para qué? con la finalidad de que ese producto cuando sea transformado pueda ser exportado y tenga un precio competitivo es decir el precio que va a salir va a traer un precio competitivo porque el arancel es cero si yo tengo maquinaria la maquinaria también tendría que entrar con un arancel cero ¿con qué finalidad? que esa maquinaria cuando ustedes compran un auto ¿cuándo les comienza a dar problemas un auto? ¿no les comienza a dar en el quinto año? del primero al segundo tercer año no vas a comprar repuestos o no simplemente es eso es la misma lógica si yo compro una maquinaria la maquinaria no va a pedirme repuestos porque digamos esa maquinaria no es cita no tiene ese problema segundo es me va a cuestionar más es imposible que me cuestionar más porque si yo cumplo los estándares de calidad deben estar de acuerdo a esos tipos entonces maquinaria materia prima tiene que entrar con ese tipo de arancel después ¿qué es? productos manufacturados que vendría a ser una tela la tela también podría en este caso estar en esa función los productos manufacturados ¿cuál debería ser? las prendas de vestir las prendas de vestir si chocan con esta industria nacional si afectan con la industria nacional entonces esos productos si deberían tener un arancel diferente el arancel que normalmente está ahorita para los productos que afectan la industria nacional está en un arancel de 11% para que ustedes sepan el arancel que tiene ahorita es de 11% por ejemplo ¿cuáles son las que pagan un arancel alto? por ejemplo estamos hablando de las prendas de vestir ¿por qué? porque tenemos un emporio que se llama Gamaba y tenemos otro calzado ¿cuál es el calzado? donde tenemos en lo que es Trujillo tenemos otro emporio comercial en donde se fabrica zapatos entonces esos tenemos que proteger ese tipo de industria digamos ¿para qué? para que sigan haciendo mayor economía en nuestro país entonces como ya hemos visto que nuestra arancel es nomenclatura arancelaria y estadística está haciendo mención a esto del sistema amonizado el sistema amonizado quien lo creó la Organización Mundial de Aguanas es una nomenclatura polivalente es a cuántos dígitos a seis dígitos constituye un aspecto coherente tanto en partidas y subpartidas las cuales tienen algo muy importante se llaman reglas de interpretación cuando una gente aguana les comienza a decir las reglas de interpretación son reglas que tienen la función de interpretar adecuadamente el concepto de donde le tienes que ubicarlo existen normas legales que tienen posección y capítulos que te pueden hacer un mejor trabajo de actividad ¿cuáles son las características que tiene este sistema amonizado que lo aplicaron a nivel internacional? es un instrumento sencillo claro neutro digamos en aspecto digamos de permitir una aplicación uniforme también digamos permite digamos que identificar cuáles son las mercancías que normalmente se transportan en una forma susceptible también en el caso del sistema amonizado establece el aspecto se basa el cambio de este arancel por un aspecto tecnológico es decir el aspecto de tecnología en estos tiempos es lo fundamental para que un país siga progresando también sea un aspecto jurídico y también en este caso que es un instrumento que se actualiza como les decía cada cinco años cada cinco años se actualiza por un aspecto de cambio tecnológico evolución de los modelos comerciales y por qué los modelos comerciales muchos amigos me preguntan por qué siempre pones esta parte de los modelos comerciales por ejemplo en mi tiempo era el concepto de tener una casa grande no tener con con jardín con digamos que tengas todo como pero en el tiempo de ahora de mi época que tienes que ahora de la época de ahora normalmente que utilizan viven en departamentos no al vivir en departamentos que te ocasiona a que tus muebles estén de acuerdo a tú a tu departamento yo lo viví hace cuando tenía cuánto 30 años me acuerdo que me fui a vivir a un departamento ya vivía en mi casa incómodamente y yo vivía un departamento y lo primero que compré eran los muebles pero cuando compré mis muebles ¿qué pasó? ¿creen que entraron por mi puerta de mi casa de mi departamento? no error caso error que comete un chico joven soltero digamos compras el departamento vas a poner el mueble y no entra ¿por qué no entra? porque no tomaste las medidas de la puerta fundamental usted lo que tuve que hacer es sacar el marco para que pueda entrar el mueble entonces los muebles de ahora ¿cómo están diseñados? ustedes han visto cuando vayan a Sodima cuando ustedes compran un ropero ¿cómo viene el ropero? viene en caja viene una caja ¿por qué? porque a nivel internacional no es que yo me adecue a lo que yo piense yo me adecue a la necesidad del cliente si el cliente está viviendo en una casa más pequeña ¿qué tengo que hacer? adecuar los artículos a cómo está viviendo mi cliente si mi cliente en este caso está viviendo en una casa pequeña yo tengo que hacer un mueble pequeño también o que sea de fácil movilización ¿por qué? por ejemplo si yo tengo que llenar un contenedor que en este caso un contenedor tiene 20 toneladas y tienen una capacidad de 33 metrúbicos es decir ya saqué mi metraje todo entonces digo ¿cómo le puedo ganar espacio para que llegue mayor cantidad de artículos? simplemente ese artículo tengo que volverlo más fácil digamos de movilizarlo ¿no? en este caso lo tengo que volver en tuercas papel o en cajas para poder hacerlo más útil porque cuanto mayor espacio tenga ¿qué va a hacer? voy a llevar menor cantidad de productos esa es la lógica digamos la logística digamos va viendo cómo se va adecuando el cliente a lo que quiere tu cliente es por eso que ahora veo los autos los autos ya no son grandes en mi época era un me acuerdo de los Ford digamos que se acuerdan de la avenida colonial los que han transitado por la avenida con el lado se acuerdan de esas lanchas ahí entraban ¿cuántos? entraba tu familia más mayor cantidad ¿o no? ¿no? los que han trabajado han vivido por acá por la colmena colmena Venezuela han ido en esas lanchas bueno yo me acuerdo porque tenía que ir a la universidad y hacer mi trayecto entonces sí sé ese trayecto que hay en Lima ahora ¿cómo son los autos? más pequeño ¿por qué? porque está con la función en este caso de que el ahorro de combustible y es decir menor ahorro de combustible y adicionalmente vas a gastar menos en el transitar de un lugar a otro también las playas de estacionamiento que ahora son más chiquitas o no entonces ahí tienes que hacer hacer ubicaciones más más pequeñas entonces ya saben que todos lo estamos adecuando a la necesidad de la gente por eso es la necesidad de comercio internacional en este sistema amonizado ¿qué dicen? tenemos 21 secciones 99 capítulos 1221 partidas 5051 subpartidas y 6 reglas de interpretación y notas legales correspondientes a nivel internacional ¿qué ha pasado? a nivel internacional también ha habido el aspecto de la estructura del sistema amonizado de designación a nivel internacional ocasiona de que exista una partida que esté en blanco una asistida cuando ustedes vean el sorancel van a encontrar que hay una partida del capítulo 77 esto siempre les pongo ese examen a mis alumnos de la universidad digo ¿cuál es la partida cuál es el capítulo que está vacío? el capítulo que está vacío es el capítulo 77 ¿por qué? porque es estar reservado para futuras utilizaciones del sistema amonizado es decir si aparece un meteorito y cae acá en el país ¿cómo registro en este caso este meteorito? ¿es un nuevo mineral o no? entonces tengo que reservarlo para un capítulo que vaya a ser el capítulo 77 por ejemplo ¿ustedes no han notado ahora último que estaba leyendo en el Facebook notaba de que los ¿cómo notan este ejemplo muy claramente? los medallistas de Estados Unidos tienen que pagar impuestos cuando ingresan o no ¿no se han dado cuenta? Michael Feck ha ganado sus cinco medallas la atleta este caso de la chica que ha ganado en gimnasia todos cuando ingresan al país ¿qué va a pasar? antes que ingreses tienes que pagar tus impuestos ¿por qué? porque los artículos que están ingresando son artículos de digamos que estás importando al país entonces ahí estás viendo lo que viene a ser aduanas un caso que siempre ponen cuando uno se gradúa en la Escuela Nacional de aduanas me acuerdo era ponía ¿no? cuando el ¿cómo se llama? el hombre de la luna vino a ingresó a la tierra automáticamente lo que hizo no es que lo recibieron todo espérate primero pasas aduanas ¿por qué? porque tenías que registrar el meteorito que habías ingresado para que ustedes sepan todo en aduanas en Estados Unidos es la aduana más estricta así no crean que es cualquier cosa espérate primero antes de ingresar tienes que hacer registro de ese meteorito entonces ustedes van a encontrar en la aduana donde tienes toda la información de todo lo que ingresó es en la aduana de Estados Unidos por eso ustedes cuando yo leía esa noticia de claramente veía lo que decía la aduana claramente en este caso que los medallistas de Estados Unidos decían oye pero si ganó una medalla a nivel internacional claro ganó su medalla pero tiene que pagar impuestos oye ganaste 5 medallas para tu país y todavía tienes que soltar tus 10 mil dólares porque ganaste en cambio nosotros no hemos podido ganar una medallita por si acaso bueno así es la vida en la metodología ¿qué viene a ser? la SUNAT tiene esta lógica ¿qué viene a ser? la metodología es el uso y la materia la materia que viene a ser la composición del producto el uso es la función que realiza ok un auto ¿cuántas piezas puede tener? ¿de qué material son ese auto? me pueden decir que son fiegos electrónicos tanto pero yo lo clasifico por las piezas o lo clasifico por el uso por el uso es decir yo lo voy a clasificar como auto ¿en qué capítulo están los autos? en el capítulo 87 simplemente es así yo lo clasifico en cambio si tengo que clasificar en este caso una carne un bife ¿dónde lo clasifico? en el capítulo 2 en el capítulo 2 usted va a encontrar las carnes de los animales si ustedes quieren traer por ejemplo huevitos los huevitos lo encuentran en el capítulo 4 y así sucesivamente la mantequilla también en el capítulo 4 si quiero traer grasas digamos por ejemplo una grasa está en el capítulo 15 y así sucesivamente tengo los productos de esas materias entonces ya tengo materia y uso uso viene a ser todo lo que es tecnología tecnología y sobre eso va a determinar partir al ancillario ¿cuál es la lógica en este caso? la materia viene a ser tal como está la naturaleza o cierto grado de trabajo que implique modificación sustancial de la materia como la leche la carne y en el caso por su uso aquella mercancía que es por aspecto de tecnología utilización digamos fabricación o motor o por ejemplo un motor o explosión ¿qué dice la SUNAT? la SUNAT o la OMA en este caso la Organización Mundial de la UANA establece el siguiente concepto lo que es materia va desde el capítulo 1 hasta el capítulo 83 nunca se olviden de esto todo lo que es materia se clasifica desde la 1 a la 83 el uso y función ¿desde qué capítulo se clasifica? desde la 84 hasta la 97 ¿qué significa 84 y 97? 84 es son todos los equipos que son son equipos o maquinaria que tiene función tipo digamos hay dos una es electrónica o electricidad y otra es mecánica por ejemplo una maquinaria que es para hacer tubos ¿qué capítulo lo clasifican? en el 84 o una dobladora para hacer digamos para una dobladora una cortadora que digamos para digamos cortar sisayar eso lo clasifica en el 84 en cambio si es una licuadora ¿en qué capítulo lo clasificar? lo clasificar puedo clasificar en el capítulo 85 un celular ¿en qué capítulo lo clasificar en el 85? así sucesivamente en este caso ya saben tenemos materia y tenemos función ¿materia en qué? de la U en el 83 y en el caso de uso y función de la 84 a la 97 ¿cuál es la metodología que tiene la SUNAT o la metodología que la tienen a nivel internacional? es al tener en este caso una suficiente de mercancías tengo que pensar en qué sección está ubicada en qué capítulo tiene sus capítulos después tengo que buscar la partida y partidas posibles finalmente tengo que tener una lectura de las notas legales en la que correspondería tenemos que concluir en este caso que la partida es la que se va a aplicar en estos conceptos existen documentos auxiliares ¿qué es un documento auxiliar? el documento auxiliar es aquel que te da una especie de orientación a donde puedes clasificar pero la OMA tiene un concepto más básico que te dice contribuir a la facilitación de la designación o codificación de estos documentos conocidos que son auxiliares con la finalidad de que te da una ubicación una función de dónde podría estar pero no sirve como aspecto legal es decir como ya le decía el aspecto legal pasa en las reglas de interpretación y las notas legales pero no te en este caso la SUNAT en las notas explicativas no te da la función de que sea es un documento auxiliar por ejemplo tenemos las notas explicativas que se presentan en cuatro formas en cuatro tomos normalmente son cuatro tomos o tres tomos que son como diccionarios en donde tú buscas digamos cada producto y vas viendo su código y vas viendo en dónde lo puedes clasificar digamos cuando ya empecé este trabajo me acuerdo de que tenía que como se llama ir buscando cada producto o cada partida de la ancillaria y buscando su concepto y de ahí me iba acostumbrando a ir leyendo poco a poco para encontrar los productos que quería mi empresa en este caso el índice de criterios que vendría a ser en este caso esto se aplica en mercancías de difícil clasificación ¿cuándo es difícil clasificación? el difícil clasificación es cuando un producto tiene dos funciones o tres funciones a la vez entonces ahí decimos ¿cuál es la función primordial para poder clasificar? todos vamos a tener esa duda en algún momento entonces eso hace que la OMA establezca criterios para poder clasificar algún producto eso es obligatorio es decir les pongo el caso había una vez me acuerdo de que ustedes han visto los reguladores han visto por ejemplo cuando ustedes compran un balón de oxígeno o algunos que han tenido un familiar en el hospital han notado que hay un regulador en la parte superior del balón en el cual indica digamos cuánto de oxígeno está ingresando ¿no? y también en este caso está conectado al balón entonces este balón tiene dos funciones una es una válvula y otra es un medidor de cuánto de presión de oxígeno está ingresando entonces en la existen dos partes de lo que es regulador de presión y otra es válvula de presión entonces ¿dónde lo clasificamos? entonces ahí venía la duda porque en este caso ¿qué les digo? el regulador de presión digamos como estaba ahí era solamente un artículo que medía y otro es una válvula que abre y cierra entonces ¿qué ocasionaba en este caso? que una iba con un arancel de cero y otra iba con un arancel de 12% entonces la SUNAT en este caso estableció un criterio el criterio fue que se consideraba como válvula de presión es decir que abría y cerraba la digamos la presión del aire que entraba la persona entonces eso ocasionaba varias multas a nivel nacional se tuvo que hacer una opinión a la OMA para que digamos estableciera un criterio porque había dos funciones a la vez para que ustedes claro claro existe lo que se llama el tribunal fiscal pero el tribunal fiscal pero adicionalmente tú puedes ir a pedir una opinión digamos en la Unión Mundial de Uruguay a nivel internacional que quede en Ginebra y pedirle cuando tú estás de acuerdo con lo que opina un país ¿por qué? porque en otro país por ejemplo en Estados Unidos tenían otra opinión diciendo ellos clasifican ellos como un instrumento de medición entonces para Estados Unidos era la 90 para Perú era 84 eran diferentes tipos de criterios entonces tuvieron que ir a la OMA claro claro se hacía encarecimiento de producto entonces ¿qué quedó? que se vaya a la OMA y la OMA dé un criterio para cuál sería la partida correcta el producto se puede usar sino lo que era el asunto era que esos impuestos te hacía te encarecer del producto si tú por ejemplo eres una empresa que te dedicas a la distribución de ese producto digamos de reguladores entonces tú ves que tu precio estaba sin impuestos digamos sin impuestos te salía 10 dólares ok con impuestos te salía 15 dólares si tú lo estabas vendiendo cuando ingresaba el producto a 10 dólares a tu cliente y de pronto le dices a tu cliente a partir de la fecha el producto va a costar 15 dólares ¿qué haría? no compraría ese producto es por ese motivo que ya te está encareciendo el servicio el producto el índice alfabético en este caso es un mucha gente que está acostumbrado al diccionario en este caso yo puedo buscar una partida por ejemplo siempre los chicos tendrán costumbre que me decían señor Ganosa ya encontré los tornillos y le preguntaba ¿en qué parte lo estás clasificando en la 39? digo ¿qué tipo de tornillo es? un tornillo de plástico un tornillo de cocho un tornillo de metal un tornillo de y todos me decían pero señor Ganosa ¿por qué tiene que ser tan específico? simplemente un tornillo de plástico se clasifica por su materia ¿se acuerdan de lo que decía? la materia en caso de plástico va a la 39 un tornillo de metal va a la 73 un tornillo de cocho va a la 45 cada uno tiene diferente arancel entonces ¿qué hacían? lo primero que buscaban ah ya tornillo paga le pongo esto ¿y qué ocasionaba? después ocasionaba una multa la multa por equivocarse en partir de arancelada por incidencia tributaria es decir cuando dejo de pagar tributos es el doble derecho de dejar pagar entonces yo la lógica era simplemente ¿qué tipo de tornillo estás trayendo? si es uno de plástico si es uno de metal o es uno de cocho entonces le decían uy qué pesado pero ese pesado después venía señor ganoso hay que pagar una multa ah ya te lo van a tener que descontar a nadie le gusta que le descuenten de su sueldo porque el cliente ¿qué te va a decir? tú eres mi asesor tú me estás diciendo entonces yo confío en ti porque yo no conozco entonces si hay una multa ¿quién la va a asumir? el que te está brindando un servicio o no porque a ustedes a ustedes les brindan un servicio por apoyarlos sin la clasificación a la acelar y por ese servicio estás pagando entonces acuérdense de algo muy importante las multas por clasificación en caso de que usted contate a un agente de abuanas no la paga el cliente la paga él la multa la paga él la multa la paga el agente de abuanas por si acaso la multa está dirigida al agente de abuanas no al usuario ¿por qué? porque si estás contando a un agente de abuanas en este caso ¿quién te está asesorando? te estás asesorando a un agente de abuanas él es el que ha estudiado un año en la escuela nacional de abuanas él es el que conoce sobre estos temas ¿claros? sí en excrepancias sí hay discrepancias existen discrepancias más no en los seis dígitos en donde usted va a encontrar muchas discrepancias a ocho o diez dígitos se lo explico a seis dígitos somos iguales todos los países en ocho o diez dígitos eso ya viene a ser una especificación más clara en su mismo país y hay que destino no digamos a seis dígitos todos somos iguales no, no, no usted solamente llega hasta seis dígitos cuando usted haga su certificado de origen usted lo hace si usted está haciendo por ejemplo con China son a seis dígitos no hay ningún problema cuando usted haga con en donde se podría presentar problemas son cuando usted hace un negocio con un colombiano un ecuatoriano un boliviano porque ahí somos iguales a ocho dígitos comunidad andina en dina somos a ocho dígitos en lo que es pasando la comunidad andina porque no tenemos un tratado digamos ahí somos a seis dígitos porque en la comunidad andina somos a ocho dígitos porque ahí nos seguimos un gran ser que se llama nandina nandina es en la comunidad andina ahí con quien hablamos con los ecuatorianos colombianos bolivianos en aspectos si puede haber una discrepancia y tenemos que irnos al tribunal de justicia de la comunidad andina cuando existen yo más que todo lo he vivido en la OMA cuando tuve este problema de los digo de las válvulas ahí si un poco digamos aprendí un poco más pero otra cosa digamos ahí si he visto pero normalmente que usted a nivel internacional solamente le van a pedir cuando su producto tiene una negociación es decir tiene un tratado libre de comercio digamos usted va a pedir va a tener que emitir un certificado de origen ese certificado de origen lo tiene que hacer validar con la información que le va a pedir el usuario ya en cuanto de composición interviene dentro de su producto esa cantidad digamos le pongo el caso usted hace un producto una prenda de vestir esa prenda de vestir le va a preguntar de donde trajo el hilo o donde trajo digamos la lana ok si la lana es peruana no hay ningún problema es producto originario peruano pero si usted trae un hilo digamos de la china ¿cuánto de ese hilo representa dentro del producto exportador? claro con valor agregado cuando es un insumo no digamos el insumo ya sabes que exactamente que no había ningún problema porque es lo mismo que estás exportando pero digamos normalmente ¿qué tenemos? usted cuando exporta va a exportar lo mismo que está ingresando no va a exportar algo que tenga un valor agregado ahí es donde se presenta un poco los inconvenientes tener mayor resistencia por más de este tiempo o también en este caso si hablamos de a veces yo a veces he visto hilos que se hacen más que todo por los colores o digamos la flexibilidad que tiene la flexibilidad que tiene al cuerpo humano es decir que yo me pongo esa prenda vestida y va a estar adopto a mi cuerpo digamos algunos quieren bien apretadito otros más holgados va a depender de la necesidad del usuario eso es un poco lo que hay que conocer después se dice en lo que se llama tabla de correlaciones este documento es esto es lo que va a pasar supuestamente entre el 2017 o 2018 en el cual nosotros tenemos que hacer una comparación de la arancel anterior de la arancel que estamos usando en el 2016 con lo que puede pasar en el 2017 tienen que ver qué partida es la correlacional a la que tienes ahora es decir a qué se refiere esto en el Perú por ejemplo pasaba de que yo tenía una fotocopia ahora la fotocopia en el arancel antiguo estaba en la 90 y tantos 90.02 y ahora cuando cambió el arancel ya estaba en el 84.43 que tenía que hacer una correlación saber a qué partida se ha mudado ese producto eso es lo que hay que buscar para no equivocarse en el aspecto de la aranceles internacional esto es lo que le comentaba a la señora la narandina en el nivel nacional nosotros usamos una de las que es a ocho dígitos a ocho dígitos que vendría a ser lo que se llama la nomenclatura de los países de la comunidad andina en la comunidad andina tenemos en eso comprende códigos numéricos que hace más específica la partida pero con todos los que somos miembros de esa comunidad ¿quiénes son miembros de la comunidad andina? Ecuador Colombia Perú Bolivia en esos países usamos este arancel que nos permite digamos hacer negocios internacionales digamos entre estos países para que ustedes tengan una idea clara de cómo es cuando le dije dos dígitos es capítulo a cuatro dígitos es partida del sistema amonizado seis dígitos es subpartida del sistema amonizado y a ocho dígitos es la subpartida nandina en este caso vamos a entrar a lo que ya son las reglas de interpretación ¿qué es una regla de interpretación? como les decía es ubicar correctamente a qué producto y se corresponde a seis seis reglas las cinco primeras clasifican la partida de ancelaria y la última regla la sexta clasifica la subpartida todas estas plantean adecuarse a una correcta clasificación ¿a qué me refiero con esto? la primera regla se clasifica por el texto es decir por lo que comprende directamente al valor indicativo es decir en este caso al valor legal que le da las guanas es decir acá hay que ver exactamente si dice la partida dice caballos ahí clasificamente directamente lo clasifico si dice digamos carnero también lo clasifico por eso por ejemplo les voy a poner un ejemplo en lo que le decía el parachoque ¿el parachoque que tenía? el parachoque es un vehículo automotor ¿de qué está hecho? de plástico que se llama policloruro de vinilo la SUNAC ¿qué decía? tenía dos conceptos o lo clasificamos en la sección 17 o en la sección 7 la sección 17 son la 87 que son los vehículos y la sección la capítulo 39 son todo lo que son plásticos entonces la SUNAC cuando vio este producto determinó que era una parte de vehículo ¿no? no es porque la forma que tiene el parachoque ya lo hace para hacer utilizarlo como parte de vehículo entonces cuando uno va al arancel encuentra directamente que hay la opción de parachoques como parte de parte de vehículo claramente después existe otro que se llama la regla 2A ¿qué es la regla 2A? acá se dan cuenta ¿a qué le falta esta bicicleta? las boedas ¿no? en este caso ¿ustedes lo clasificarían como parte de bicicleta o como bicicleta? parte de una bicicleta la SUNAT en la parte de regla de interpretación dice lo siguiente la siguiente la regla 2A dice se trata de la aplicación de que los artículos incompletos o sin terminar se clasifican como artículos completos ¿qué viene a ser en esto legalmente? es decir si a un por ejemplo un auto le faltan llantas ¿cómo lo clasifico? lo clasifico como auto igualito la bicicleta ¿qué le falta acá? las llantas pero yo lo clasifico este artículo como bicicleta porque simplemente le adiciona las llantitas y sigue siendo bicicleta ¿por qué? porque ella tiene los los manubrios tiene digamos tiene la ¿cómo se llama? el pedaleo tiene digamos para donde sentarse tiene todo solamente le faltan las boedas claro pero en este caso basándonos en esta regla dice claramente yo lo puedo traer semi-completo o desarmado es decir si yo traigo un artículo como esto yo lo clasifico como bicicleta no lo clasifico como parte de bicicleta ¿entendido? porque solamente le faltan las llantitas y sigue siendo un auto si le faltan las llantas sigue siendo auto las boedas es una parte de en este caso hay que ver una cosa hay lo que se llama el aro y otro que se llama los neumáticos son cosas muy diferentes para sunar el neumático se clasifica en la 40 y los aros los aros puede venir la llanta más el el aro eso va a la como parte de la bicicleta son cosas muy diferentes una cosa es la llanta que es un neumático se clasifica por su materia es decir por lo que es caucho en cambio si ustedes ponen el aro más el aro más la llanta ¿qué vendría a ser? esa es una parte de la bicicleta ¿entendido? tienen que tener mucho cuidado eso pasó les pongo el caso una vez vino un me acuerdo que eran los caminos del inca en el camino del inca un señor le decían que había una hay una norma que todavía establece digamos del aspecto de las llantas están prohibidas de ingresar cuando son usadas ¿ok? pero este señor que estaba trayendo no la llanta estaba trayendo el aro más la más la llanta ¿cuál estaba restringida? la llanta pero el aro no el aro venía con la llanta y el aro entonces en este caso estamos viendo la llanta más el aro entonces se debe permitir el ingreso digamos era un aspecto legal digamos en uno van las partes y en otro van los los neumáticos ¿por qué? porque esta llanta se iba a utilizar digamos esta llanta más el aro se iba a utilizar en los caminos del inca y el tipo de llanta era una llanta que se utilizaba solamente para ese tipo de cabetera estoy hablando del año 98 ahora ingresan cantidad de llantas con mayor beneficio anteriormente estábamos hablando que no había ese tipo de acción claro digamos se lo pongo en el caso esto nos pasó en el año habrá sido 2000 en el año no en el año 2000 fue el 2000 el estado peruano se estableció un beneficio tributario que venía a ser existían empresas que necesitaban nosotros queríamos en este caso el aspecto del agro teníamos que desarrollar lo que se llama el sistema de riego existen dos sistemas de riego por goteo y por aspersión los de riego que conocen por goteo es a un tubito le pones huequitos y comienza a caer el por aspersión es eso que tienen en su jardín y comienza así como una mariposa y comienza a aspersar todo ese tipo entonces ¿qué pasa? el estado peruano en ese tiempo había permitido de que estos artículos ingresaran sin pagar impuestos es decir sin al valore y sin IGB ¿por qué? porque lo que queríamos era promocionar el agro entonces ¿qué pasó? que esos artículos ingresaban con una carta fianza y después cuando el estado peruano emitía una resolución automáticamente se le liberaban los tributos en una época ¿qué pasó? la SUNAT estableció algunos traían tubos nada más pero el tubo no era el sistema completo entonces la SUNAT decía cuando tú traigas tubos en este caso se clasifica por la partida de tubos no por lo que es sistema de riego después vino lo siguiente allá pero si yo le traigo los tubos más el sistema de ¿cómo se llama? de computadora más los filtros en este caso de ahí estableció allá y si traes el 60% del artículo ya podemos considerarlo como todo como el todo en base a qué a esta regla 2A entonces ahí el sistema de riego si traíamos digamos en este caso los filtros digamos la parte de la computadora traíamos el sistema de tuberías traía los aspersores todo eso allá sumando todo allá si daba el 60% por goteo aspersión todos esos pero eso fue el aspecto de promocionar digamos el agro porque antes no teníamos ese tipo de acción entonces ahí venía el problema que cuando había que descargar ese tipo de despachos era sacarlo del contenido y explicarlo mediante un mapa al especialista de urbanas porque usted cuando ve un sistema de riego ve puro tubo entonces donde estaban los tubos donde estaba el sistema de computadora donde estaba el sistema de riego todo era toda una explicación que daba en aspecto de ingeniería en este caso en este caso explicándole directamente de cómo era el despacho automáticamente se dio una especie de entendimiento pero era como teníamos que establecer existe la regla 2b que es la regla 2b en el caso de la regla 2b te establece de que por ejemplo tengo a ver a veces siempre mi amigo me acuerdo de un amigo que decía le quiero regalar una joya a mi esposa ahora cómo sabemos si es una joya de oro o de plata es decir va a estar determinada de cuánto es la composición de alguno de los metales o no si por ejemplo le pongo 80% de oro y 20% de bronce ¿cuál es? ¿en dónde lo clasifico? ¿por oro o plata? tengo 80% de oro y 20% de cobre ¿cuál es el mayor porcentaje? oro entonces lo clasifico por oro eso por regla ¿qué regla es? la regla 2b la regla 2b dice la materia cuando los productos estén mezclados se tiene que determinar por la mayor cantidad que esté constituida del total es decir si tengo oro y plata plata o cobre ¿cuál es el que tiene mayor porcentaje? nunca se olviden de eso eso hay que determinar cuánto es el porcentaje de ese producto para poder clasificar ¿qué regla es? la regla 2b esta es la regla más complicada porque a veces se hace un poco medio difícil explicar pero es la más que la que tiene mayor constitución en este tiempo porque se aplica para todos los aspectos tecnológicos la partida con descripción más específica tendrá prioridad donde las partidas alcancen más aspectos genéricos sin embargo cuando dos o más partidas se refiere cada uno solamente a partes de materias constituye mezclado compuestos o artículos acondicionados insultos es decir cuando un producto viene por ejemplo si traigo champú más recondicionador ¿por cuál ustedes lo están trayendo? ¿por el champú o por el recondicionador? ¿nunca han visto que a veces viene dos en uno? ¿cuál es el que normalmente tiene mayor valor? el champú claro ustedes cuando normalmente uno se lava lo primero que tienen que hacer ¿cuál es la finalidad de un champú? cuando ustedes quieren lavarse es limpiarse la cabeza ¿no? y la segunda función del acondicionador es que te quede igualito ¿no? eso es lo que hacen con el acondicionador ¿no? el champú lo que tiene la primera función que tiene todo el champú es limpiar la cabeza y después es el acondicionarlo ponerlo acá brilloso como ustedes el champú ¿qué viene a ser? la función de enganche de caso cuando tenía un cliente que traía el champú me decía Juan Carlos en este caso la función principal la función específica en este caso es el champú debido a que el champú tiene la función de limpiar y también es el aspecto de limpiar ¿qué significa? ustedes cuando pasan el champú están limpiando y también están matando tiene una función de insecticida todo champú tiene esa función mata bichitos que tienen en su cabeza ¿se acuerdan del nopusi? ¿en el nopusi qué función tiene? en los piojos en este caso la función principal es todo champú véanlo claramente es como un insecticida mata todos los bichitos que tiene en este caso hay unos champús que vienen a ser anticaspas o no ¿cuál es la función de un anticaspa? es limpiarte todos los todos los ¿cómo se llama? caracteres que tengas por ahí para poder eliminar en este caso esto es la función principal que tiene normalmente un champú en este caso de un combo tendría en el caso específico es el champú ¿ahí qué viene a hacer? eso es un surtido un surtido un surtido un juego de productos entonces en la B y la 3 se presentan las siguientes cosas el partido específica carácter esencial y la última posición posición del orden numérico por ejemplo ese es el caso del neopático de bicicletas esto fue un caso que les comentaba la SUNAT decía ¿cómo es? lo clasifico como parte o lo clasifico como caucho en el caso del caucho están a 40 neumáticos en la 87 están las partes de la bicicleta la SUNAT llegó en este caso por regla 1 de 3A se clasifica en la 40 1150 que viene a ser neumáticos para para bicicletas simplemente es eso la otra parte no puede ir porque es por su aspecto de constitución esto es un ejemplo de lo que pasa con la regla 3B que le da el carácter esencial esto me lo trajo una señora dijo Juan Carlos estoy trayendo se emocionaba porque era su primera exportación decía Juan Carlos y ahora ¿dónde clasificamos esta serie de cocina de vaquitas? me encantó porque la señora está en su llamada está haciendo su primera me acuerdo ah no esto fue su primera importación decía ¿dónde clasifico esta serie de vaquitas? decía a ver ¿qué es lo que traía en este caso la señora? traía un set de artículos de cocina en una bolsa de plástico en este set que tenía este set estaba compuesto de cinco piezas un mandil de adulto era un mandil de adulto que tenía además un mandil de niña que era también para que su hija también comenzara a cocinar otra cosa también traía un guante un agravado de ollas y también traía un secador de ollas viendo la lógica ¿cuál es el que tiene mayor cantidad? acuérdense que digo tengo un mandil de adulto un mandil de niña un agravado un guante un agravado de ollas y un secador ¿cuál es el que le da el carácter digamos primordial en este caso? el mandil porque tienes dos unidades y es la que tiene mayor cantidad de telaje entonces eso se clasifica por regla de tres B para que ustedes vean que a veces se presenta con complejo hace unos días vino una señorita que está haciendo su primera exportación a Ecuador ella tiene la siguiente duda está llevando un sec de dedón ¿qué tiene un sec de dedón? tiene el dedón tiene las las sábanas más las fundas entonces ¿por qué lo clasifico? ¿cuál es la que tiene mayor cantidad? el dedón tiene mayor yo lo clasifico en este caso por dedón para que ustedes se vean la complejidad que tienen en el aspecto de poder clasificar un artículo la B la 4 hay que comenzar a analizar los anteriores y se ha hecho una buena clasificación y esto es uno de los casos más que siempre lo pongo en digamos en todas mis clases o en mis posiciones es el proyector de multimedia 3M este proyector fue un caso bien sonado en aduanas y dirán ¿por qué? porque en este caso ¿cuál es la función de un de estos de estos equipos de proyección? él es proyectar una imagen pero acá había una complejidad en las empresas que importaban este producto decían que esto solamente se podía conectar a una computadora si estaba conectado a una computadora pagaban 0% de la acera si estaban conectados a otros equipos pagaban 12% de la acera ¿se imaginan? si ¿cuántos de ustedes ven estos proyectores lo ven n veces ¿no? estos solamente estos proyectores se pueden conectar a las computadoras les pongo en su en su en su lógica ¿estos proyectores solamente se pueden conectar a computadora? no perfecto ¿por qué? la sonada llegó a esta conectividad dice en la parte frontal presenta un lente de proyección y características de resolución de proporción de contraste en la parte posterior se presenta la conectividad de entrada de RGB entrada de video en video compuesto video componente entradas de audio video audio mini yastero estos cables se pueden ser utilizados por la visión de imágenes de máquinas automáticas cámaras de video de reproducción de video es decir los DVDs es decir las empresas decían que esto solamente se podía conectar a las computadoras la Sunash saca una resolución diciendo por si acaso esto no solamente se puede conectar a las computadoras sino como venga el señor se puede conectar una cámara de video o también lo puedo conectar en un reproductor de ¿qué pasó? las multas le cayó a todas esas empresas ¿a cuánto? de 0 a 12% esto fue un montón de plata pero fue por esta resolución porque decían que solamente eso se puede conectar a una computadora imagínense cuánto puede haber por una sola simple digamos una especie de entendimiento de lo que hacen estos equipos de producción acuérdense también lo que tienen ahora ustedes usan los DVDs usan también en este caso los televisores los televisores solamente se pueden conectar directamente se pueden conectar a la computadora porque los televisores ustedes van agarran su computadora y lo conectan esos televisores de 52 pulgadas lo pueden conectar a una computadora y pueden ver su música bacán y sale todo bonito pero también tiene ese tipo de conexión para que ustedes sepan lo que viene esto es la regla quinta la regla quinta que te permite en este caso son estuches de cámaras fotográficas instrumentos musicales armas instrumentos de dibujo collares continentes o similares especialmente apropiados para contener un artículo denominado de un juego un subtil susceptible de uso prolongado esto que viene a ser normalmente la gente tiene yo tengo mi digamos quiero llevar un producto digamos mi cámara fotográfica que voy a hacer a mí cuando me venden un producto me venden la cámara más su más su estuche en este caso si tengo la cámara más el estuche porque lo clasifico por la cámara o el estuche yo lo voy a clasificar por él la cámara exactamente no por el estuche así vengan todos juntos yo lo clasifico usted cuando les dan un teléfono el celular con cuántas cosas viene el celular viene con su cargador de batería viene con su enchufe viene con sus audífonos viene con todos esos ¿por qué lo clasificaría? por el celular ¿por qué viene hasta con su cajita o no? eso se clasifica por el celular esa es la lógica que tiene la SUNAR pero cuando digamos yo traigo yo en un Mbapp que llevo las cajitas y en otro Mbapp que llevo las las cámaras los dos despachos son de cosas diferentes pero la SUNAR cuando vienen en despachos separados cada uno se clasifica por su por su composición es decir puede ser por la cajita y el otro por él por la cámara exactamente ¿entendido? es cuando por ejemplo yo puedo traer si vienen juntos yo lo clasifico por el artículo principal pero si vienen separados yo lo clasifico por él por el cada uno lo que hace específicamente les pongo el caso en este caso vuelvo al balón de oxígeno si yo vengo el balón de oxígeno el balón más el oxígeno dentro ¿por qué lo clasifico? viene una importación lo clasificaría por el oxígeno ¿no? ¿no? porque el artículo principal ¿cuál es? el oxígeno que está dentro de ese balón eso en cambio si yo traigo el el balón vacío ¿por qué lo clasifico? lo clasifico por el balón de oxígeno es por eso y la última regla en este caso de clasificación lo que existe a nivel internacional es en este caso se busca que las reglas tengan de lo que ya hemos clasificado los cinco primeros puntos lleguen a un aspecto de conciliación a diez dígitos es decir que se van a clasificar por el texto de la subpartida ancillaria por el mismo nivel digamos de de subpartidas y adicionalmente por sus reglas dos o tres de la que lo denomina a veces mutantes mutantes que significa es de lo que anteriormente has recogido solamente plásmalo en la última partida ancillaria ok después de haberles explicado un poco de nomenclatura querías un poco mostrarles lo que estamos haciendo en nuestro departamento de facilitación en nuestro departamento de facilitación hemos creado un app un app que se llama app de botas marítimas ustedes pueden entrar al google play o en su parte de que tienen el google play o el play store y pueden ver este esta aplicación les recomiendo que entren o bájenlo de su google es gratis no pues no tiene ningún costo para que ustedes puedan ingresar digamos ustedes van a ver este ícono que se llama si se botan marítimas ya lo hemos puesto ya en ya está ya salió el día de ayer ha sido su publicación por si acaso ustedes son los primeros lo están viendo estoy contento porque esto es un proyecto que me ha costado esfuerzo ha sido un año de estar trabajando en esta aplicación y ya a Dios gracias ya está publicado les invito a ingresar este A de botas marítimas que ofrece ofrece un servicio móvil de smartphone es decir lo pueden bajar de su smartphone que se plantea de una manera ágil confiable los servicios regulares de los transportes marítimos en contenedores o de consolidación de carga del Perú como el mundo entero les recomiendo que puedan ingresar que es lo que tienen que hacer bajarse la aplicación ustedes van a ver en este ad este 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 va a salir primero este 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 módulo después de ese módulo va a salir estos tipos de botas marítimas elige el puerto de origen y el país de destino en el puerto de origen tienes tres puertos tienes el Callao Paita y Matarani haces un clic ahí y te va a salir el puerto de Callao Matarani y de de Paita según tus necesidades puedes poner Callao y de ahí puedes poner el puerto de destino en el puerto de destino hemos puesto por ejemplo Estados Unidos y Charleston si ustedes van a poder entrar ahí pueden darse cuenta en esta aplicación van a salir mapis van a salir las banderas de todos los países y van a salir como digamos en este caso 82 países que tenemos registrados en información de los puertos de destinos hacen un clic ahí en la banderita y ahí lo que te va a permitir en este caso es ver claramente a qué puerto tienes en este caso tienes Callao Charleston tienes Costa de Estados Unidos y ahí puedes darte cuenta que te va a seguir la siguiente información entre la información que vas a tener es contenedores de 20 pies ¿qué es un contenedor de 20 pies? es una caja metálica que tiene una capacidad en este caso de digamos de 20 toneladas o llega hasta un máximo máximo de 20 toneladas y un metro cubicaje de 33.9 metros cúbicos tienes un contenedor de 40 pies que es un poquito de pesaje que puede llegar a 26 o 28 toneladas y una capacidad en este caso de 69 metros cúbicos también tienes 40 pies refrigerados esos 40 pies refrigerados son para contenedores que son digamos que necesitas tener un sistema de refrigeración para productos por ejemplo perecibles que pueden ser manzanas pueden ser digamos cítricos que a veces nos piden señor no quiero saber ahí están los puertos ahí tienes la capacidad y tienes en este caso los montos de los costos de fletes para contenedores de 20 pies 40 pies 40 pies refrigerados y después también hay otra información que puedes conseguir que son los fletes promedio de mercadería consolidada es decir cuando yo no puedo llenar un contenedor ¿qué tengo que hacer? tengo que alquilar un espacio que puede ser en toneladas o en metros cúbicos es decir metros cúbicos vienen a ser largo ancho y altura en base a eso yo calculo digamos cuántos metros cúbicos o toneladas puedo trabajar entonces ahí también te saca la información de metros cúbicos y toneladas de cuándo te podía costar el tonelaje o el metro cúbico ¿para qué lo hemos hecho esto? simplemente es para que las empresas que digamos que no puedes llenar un contenedor puedas tener esa información y poder cotizar con empresas de estos servicios ¿qué demás también tienes? acá también tienes información de digamos de los de las líneas navieras o que te brindan este servicio porque ahí se dice ya me dices por dónde voy ya me dijiste cuántos son los costos pero con quién me brindas el servicio de esos países también tienes la opción de ver quiénes son los que prestan los servicios entonces tienes todo ahí de la mano trabajando sobre una lógica digamos que normalmente son las consultas que me hacen todos los días sobre la parte de botas marítimas ¿para qué se creó esta aplicación? para hacerla más fácil la gente decía bueno para poder hacer este tipo de búsqueda tengo que entrar a una computadora una que ha costado tiempo sudor y lágrimas como dicen a veces los jugadores de fútbol así como le hemos ganado a Ecuador bueno así en ese caso perfecto pero en este caso ya tenemos una herramienta más bien Perú más bien de nosotros que se puede digamos utilizar se los hemos venido a mostrar a ustedes ustedes son los primeros que tienen digamos la opción de poder ingresar ya en mi celular ya lo he bajado está el icono ahí ya puesto y ahí también pueden ver cómo es la bruta en este caso ustedes pueden ingresar y pueden bajarse digamos ahí está el pdf en donde está por ejemplo bajo de la costa este en donde ustedes pueden la ruta del Callao de la Balboa que viene a ser el puerto de Balboa que viene a ser el puerto de Panamá tengo en este caso Miami del Port Eglis de Charleston en este caso de New World de Baltimore New York y Montevideo entonces esta aplicación es muy buena desearía que ustedes puedan ingresar utilizarlo digamos aquellos que son exportadores deben conocerla y hacerla factible para su uso normal los empresarios a veces me dicen Juan Carlos estoy negociando con un ¿cómo se llama? con un extranjero pero no tengo la información en la mano bueno bájate la aplicación simplemente es gratuita y vas buscando digamos cómo poder cotizar directamente esto es lo que estamos desarrollando PromPerú está de la mano digamos con el aspecto tecnológico en este tiempo y lo que busca es que ustedes tengan todas las facilidades posibles de poder desarrollar la parte logística la parte logística yo sé que es bastante complicada pero es es la cosa de ir aprendiendo poco a poco teniendo los conceptos básicos y el aspecto de información necesaria podemos tener el éxito suficiente para poder ir avanzando en este mundo si tuvieran alguna consulta alguna referencia para seguirlos apoyando estoy gustoso de poderlo hacer mis mis datos en este caso son Juan Carlos Ganosa Alema mi email es jganosa webpronperu.gov.p ustedes pueden ubicarme ese es mi teléfono mi email esa es mi email de oficina en donde me pueden ubicar si tuvieran una consulta referente ok ok